Bueno, habíamos quedado pendientes la semana pasada, yo le decía, bueno, se viene el frío. ¿Cómo podemos hacer para comer bien, saludable, de manera económica, sobre todo en estos tiempos de crisis? Ya lo pensé, no se puede. Listo, chao, me voy. No, no, es que es imposible, ¿por qué? Porque las harinas son, es lo que uno asocia a que es más barato. Como pizza, no, pizza y empanada casera, compradas salen caras. Polenta, arroz, el guiso, por ejemplo, con legumbres, no son caras las legumbres, podés poner verduras, legumbres y bajar un poco lo que es pizza, empanadas y hacer un guiso, pero ¿de qué lo vas a hacer? ¿De carne de vaca? ¿Qué corte vas a buscar? Bueno, pero por ahí rellenándolo... Ya, ahí barato no es, porque la carne hoy lamentablemente es cara. Carne de vaca, entonces por ahí lo haces un guiso con pollo, ya se hace mucho más accesible. Guiso con cerdo depende de lo que vos vayas, a qué corte vayas a comprar de cerdo. Ahora, todo lo que es en guiso, vos te das cuenta que cuando cocinas pollo te queda toda una lámina llena de grasa, pero haces el pollo en la parrilla del horno y esa grasa se va perdiendo. Entonces ahí ya de saludable estoy comiendo barato, no me pidas saludable, estoy comiendo legumbres que es muy saludable, porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, ya sea partidas, frescas, lo que sea, todo lo que sea tipo verdura, legumbres, eso es. Es, no sé si tan barato, pero es un poco más barato y uno puede reducir un poco la carne. Generalmente uno habla, ay no, ¿cómo te va a dar un guiso? Porque piensan que va a ser de osobuco o que va a ser de caracú. No tenés nada para comer en ese guiso y larga mucha grasa, son cortes grasos que si vos te sobró algo y después lo mirás, te das cuenta que tiene esa grasa, la grasa que se desprende de cualquier carne es la grasa mala y nos queda la fibra de la carne que es lo nutritivo. Entonces, en guiso te comes todo. Bueno, te diría que podés comer un plato, no dejes de comer guiso de fideos, guiso de lentejas, por ahí podés, podés poner menos arroz y menos fideos y poner más lentejas y poner más porotos, garbanzos y que son mucho más saludables. No hablo de saludable de la lenteja porque tiene hierro, porque muchos confunden el hierro de la carne de vaca y dicen, bueno, no como carne de vaca, como lenteja. Hay dos tipos de hierro, está el hierro hemínico y el hierro noemínico. El noemínico es el variable que se absorbe dentro de nuestro organismo y las lentejas tienen ese hierro, pero igual sirve, todo hierro que comamos sirve. Ahora, comer sano y barato me parece un poco difícil hoy. Yo agrego a eso, ¿cómo sano, barato y cómo equilibro en una semana todo eso? Porque no es que uno debe pensar en un día, tiene que pensar en todos los días y mañana y noche. Exacto, exacto, tengo que comer dos o tres veces carne de vaca, de pollo, de pescado, olvidate. Es imposible. Sí, se hace muy difícil. A ver, yo veo hoy, recorriendo en este caso la ciudad de Mercés, no sé si está bien o está mal. Si uno va a un kiosco y veo cómo la gente compra muchos sándwiches de fiambre, de milanesa, va al carrito de la estación y come una hamburguesa, papa frita, una salchicha. Y digo, ¿eso nos hace mal? ¿Alimenta mal a los argentinos? Sí, es fiambre y es pan. Es pan y fiambre. A lo mejor lo ves y es un día por semana. Es como que hay que hacer un promedio. ¿Cómo equilibrio? Bueno, haciendo un promedio, como diciendo que sean más los días que como lo más sano y que me alcance posible que los días que voy a comer un sándwich. Hay gente que me dice, no puedo, si no como un sándwich, no almuerzo, porque de un trabajo a otro no puedo. Yo les digo, hágase una milanesa, la ponen en el freezer, la sacan a la mañana y la comen con un tomate. Es feo comer frío, lo acepto, pero es mucho más sano que comerse ese sándwich. No es sándwich de milanesa porque no hay pan. Me estoy comiendo una milanesa que tiene carne, ya sea carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, lo que quieran. Pero me estoy comiendo una milanesa que te la podés comer con la mano, si no tenés otra opción, con tomate. Puede estar ya hecha, no tiene el pan, que es la harina. Y bueno, si querés papa fría, podés comer papa fría. Zapallo, es más rica la papa fría que el zapallo. Pero puede ser tomate, puede ser una ensalada, pero se viene el frío. Entonces ya la ensalada no la querés comer. Eso te iba a preguntar, uno ve que en invierno... ¿Dónde lo calentás? Exactamente. ¿Dónde lo calentás? Y le digo, no podés pasar por tu casa, calentarte y comés. No, no podés, no. Entonces sí caen en el sándwich. O sea, que sean menos las veces por semana. Porque después es más caro que se conviertan en diabéticos. Bueno, yo veo a los chicos que salen de la escuela muchas veces, que van al kiosco y comerse un sándwich de jamón y queso. Pueden ir a lugares de comidas rápidas a comprar. Por ejemplo, yo sé que chicos de misericordia, chicas y chicos de misericordia, van y tienen en el comedor, pueden comprar. En parroquial hay distintas opciones. Bueno, están los kioscos saludables. No, no es muy saludable. Sí, está el kiosco saludable. Pero a la hora de comer, los chicos tienen que comer también rápido. Entonces es difícil pedir... Compran el sándwich de milanesa, coman pizza de empanada. Pero, ¿saben? Se quedan dos veces por semana. Ese es el promedio que por ahí tenemos que ver. Dentro del contexto tenemos que ver las veces. Son dos veces por semana y bueno, que coman dos veces por semana. Porque las otras veces, esos tres almuerzos, más sábado y domingo, más todas las cenas, van a comer en mi casa mucho más sano. Entonces es como que se permite hacer como un equilibrio dentro de... A veces hay gente que es todos los días. Yo les doy la propuesta de tener comida congelada, la ponen en un tupper, la comen como sea. Tengo mucha gente con aumento de insulina. Mucha gente con aumento, con picos de glucemia. Y eso se da cuando uno pasa mucho tiempo sin comer y después come. Coman más seguido, lo más variado posible. Y bueno, dentro de las carnes, por ahí una vez carne de pollo, una carne, la milanesa de pollo, la milanesa de carne de vaca, termina siendo una opción saludable si nos comemos una y no dos. Y por ahí sirve. Gracias como siempre. Les espero la semana que viene. Vuelvo. Muchas gracias. Gracias.